Pero como pueden ver, aquí hay un casino, pasábamos hace poco por un teatro, una especie de cine, donde la gente puede llegar a cualquier hora y realizar sus actividades normalmente. Vamos a pasar por acá. ¿Separar un poco el grupo? No, nos encontramos acá en el grupo. No, nos encontramos acá en el grupo. Aquí hay un escenario donde se deben montar espectáculos, hacer shows. Sin hacer con más. Un mouse. Yo creo que vamos a subir acá también, por supuesto, para que lo puedan apreciar en 360 grados. Un mouse. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Dónde vieron la gente? ¿De dónde vieron? ¿De arriba? Sí, cuando vieron todo el camino, ya está en la zona. Sí, bueno. Nos explica bien. Nos separamos del grupo inicial. Estábamos yendo a la zona de la lavandería. Así que, vamos a revertir el camino y volver al punto donde estábamos. Son cosas que claramente pueden ocurrir cuando estamos en una instalación así de gigantesca. ¿Pero se volvieron? ¿Estaban perdidos? ¿Los perdimos? ¿Esto es cierto? Sí, tenemos que seguir hacia allá. Aquí nos ubicamos de nuevo. Estamos recorriendo el Crystal Symphony, el crucero, que está actualmente acá en Baja Paraíso. La última, la única y última, regalada de la nave. En la Ciudad Muerta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Los están esperando? Ya van a finalizar nuestro recorrido. Ahí está. Claro. Nos dicen que ya nos despedíamos, nos despidamos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido en 360 grados. Los pueden revisar en soychile.cl, a través de Facebook, a través de soycomparadiso.cl. Recuerden deslizar la imagen del video con el mouse. Sus dedos, si están en el dispositivo móviles. Y bueno, revísennos. Síganos ahí en las redes sociales. Estamos en contacto. Para otro video de nuestro 360 grados, un Facebook Live, lo que sea. Manténganse atentos a nuestras redes. Y desde el Crystal Symphony, desde el hall, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.